Sí, ya estamos en nuestra semana número 7, es increíble. Efectivamente, el día de hoy vamos a hacer como un cierre entre las seis semanas que han transcurrido, donde vimos pues todo lo que es la etapa inicial de la materia, ¿correcto? Entender un poco las 3 P's o las 4 C's. Entonces, asimismo, identificamos lo importante de la calidad, ¿no? Si lo vemos en esta fórmula, aquí está. Y hoy vamos a adentrarnos en lo que nos faltaría para complementar la fórmula que llamamos fórmula de servicio. Calidad más valor es igual a servicio. Y una vez que detectemos el valor, vamos a profundizar en las 3 P's de mercadotecnia para luego pasar a lo que es la medición de la satisfacción y los programas de lealtad, ¿ok? Recuerden que en esta semana vamos a hacer la evaluación, lo cual implica que vamos a hacer un corte. Esta cápsula no va a ser tan larga, va a ser continua. Tienen una lectura y esa lectura, una vez que la culminen, les va a servir para poder responder preguntas que van a estar en su evaluación. Entonces, háganlo pasito por pasito. Está diseñado para que la disfruten. No creo que les cause ningún conflicto. Efectivamente, sí van a haber partes conceptuales. Más que todo en selección simple. Y una vez que otras, preguntas semiabiertas. Y preguntas abiertas, ¿ok? Donde van a tener que explicar un caso. Discúlpenme que me han perdido un poquito. Estoy innovando mis temas de graduación. Ubicarlos. ¿Qué va a ir para el examen? ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿O dónde vamos? Vamos a darle palomita, que ya estamos listos con todo lo que son las características del servicio. Es importante que hayan terminado de actualizar y tener este ejercicio. Lo vimos en sus presentaciones. Allí recibieron su retroalimentación correspondiente por equipos. Y en general, recuérdese que cuando vemos las características, el fin básico es ver cómo, si yo tengo un servicio que es 100% intangible, como puede ser lo que es la educación, tanto a distancia como la educación en la universidad en la cual se encuentran, cómo la universidad implementamos estrategias para tangibilizar un poco nuestro servicio. Tiene que ver con la forma como comunicamos. Tiene que ver con todos los puntos que hemos visto a lo largo de la semana, que no me voy a detener en ellos porque si no, queda muy largo. Una vez que tenemos las características, vimos el modelo molecular, vamos a revisar Cervucción. Eso ya es para la semana 8. Efectivamente, no va para este examen. Palomita con comportamiento del cliente. Obviamente, vimos hasta la brecha 1, pero a nivel práctico. A nivel teórico, tenemos que tener consciente cuáles son esas cuatro brechas que permiten reducir el nivel de percepción de nuestros clientes con la experiencia que está viviendo y el tipo de calidad que percibe. Si seguimos avanzando, le podríamos dar una palomita a las 7 P's del Marketing Mix o a nuestras 3 P's o 4 C's. ¿Correcto? Tenemos que conocerlas y estamos trabajando en las estrategias. La semana siguiente vamos a enfocarnos en la P de persona, pero ya incluso con el ejercicio de la tabla de las 3 P's se puede decir que tenemos una idea. Lo vimos a través de Southwest en un caso aplicativo. Sé que tienen las herramientas para seguir avanzando. ¿Ok? El proceso de decisión de compra va alineado con esto, comportamiento del consumidor. Y lo que vamos a ver la siguiente semana, efectivamente Cervucción, todo lo que tiene que ver con la administración de la demanda. Vamos a ver un poco el tema de la distribución. Y hoy lo que nos compete es cerrar cómo entregamos el valor, ¿no? Para, como les dije, pasar a este último punto de nuestro programa y materia cumplida. No me quiero detener mucho más. El tema valor, por eso lo dejo como de cierre y previo al examen, es un tema que, sin darnos cuenta, lo vemos de manera consecutiva. Yo lo que les voy a recordar es solamente aterrizar, que no se queden en lo que es el valor del tema intangible, sino cómo el valor también está compuesto por costos monetarios y costos no monetarios y por otros elementos. Vamos a pasar a ver cuáles son esos elementos. ¿Ok? Entonces, si el valor es algo que complementa nuestro servicio, pues efectivamente no solamente lo tenemos que identificar, sino en qué tipo de brecha. Si nos vamos a apoyar en las brechas, en las cuatro brechas, y ya vimos la de comunicación, ¿qué nos queda? Diseño y estándares, desempeño del servicio. Efectivamente, el valor va a parte del proceso. Si tenemos bien definidos los procesos, estaremos conscientes de cómo tenemos que hacer esa entrega del valor. Nuestra agenda para hoy es entender la importancia del valor, efectivamente, a través de una lectura. Voy a tratar de avanzar de una manera más rápida, ya que siento que no es un tema tan teórico. Con los foros que hemos estado viendo, yo he visto sus participaciones, siento que cada día han ido fortaleciéndose más. Entonces, si tienen alguna duda, porque paso algunos slides muy rápidos en los que nos estamos apoyando, solamente contactar y profundizamos, ¿ok? Yo voy a tratar, valga la repetición, en avanzar para que podamos irnos a hacer nuestro examen, ¿ok? Como si estuviéramos literal en clase presencial. Nos vamos a apoyar en esta lectura. Es una lectura cabeza, porque adicionalmente a las marcas que estamos viendo de manera consecutiva, como un Starbucks, hablar de Netflix, hablar de Uber. Estas marcas tradicionales las podemos seguir investigando a lo largo del trayecto y estamos apoyados con elementos teóricos que los podemos visualizar con ejemplos. Entonces, por eso uso esta lectura de Home Depot, Dell y Avis, a ver qué hicieron ellos y qué nosotros queremos hacer en nuestro proyecto. Así la tienen que pensar. Y luego, por último, quiero que visualicemos cuál va a ser el comportamiento del consumidor en los servicios, revisando efectivamente nuestra brecha de calidad. Cuando hablo de nuestra brecha de calidad, la número dos es porque vamos a ver toda la parte de servicio. Vamos a hacer una introducción al proceso de seducción que ya les quedará su lectura para que profundicemos en el tema. ¿Y cómo lo vamos a ver? Apoyándonos en la lectura independiente de cada uno de ustedes. Vamos a dar paso al caso y previo a este caso vamos a detonar para poder trabajar el valor en estos elementos. Cuando piensen en cómo entregar una propuesta de valor, la vimos muy levemente antes de hacer su primera entrega, tienen que considerar todos estos puntos. Piensen que están haciendo ustedes diferente cada día para que el cliente los elija a ustedes. Piensen que están haciendo diferente las marcas que ustedes están tratando para que los elijan. Ambas, tanto IKEA como Kitsanya, todo el tiempo están actualizándose. Incluso ahora está pasando un fenómeno interesante con Kitsanya. Digo interesante porque en el 2013, cuando yo trabajé esa marca, tanto como para mi tesis de maestría como para unas asesorías que les di a el equipo de Kitsanya, hacíamos gran énfasis en que fuese visualizada como un centro de deudo entretenimiento. Hoy día se empiezan a buscar, ya se están yendo a enfatizar incluso en diversión. Y esto es por la tendencia del mercado. Y eso es lo que yo quiero a ustedes que identifiquen. ¿Ok? Básico para arrancar el valor que incluye el concepto de calidad, pero con un alcance más amplio, porque la calidad, recuerden que tratábamos de medirla y para eso se apoya uno, bien sea en el modelo servo cual, o en el número de indicadores que cada compañía, organización haya determinado. Es por eso que el concepto más amplio va enfocado a efectivamente esos servicios complementarios, esos servicios adicionales que les podemos dar a nuestro cliente para que sienta que le agregamos valor. Me apoyo con esta imagen de Marketing 2.0 y Marketing 3.0 por esto que hablábamos cuando vimos en la semana número 2 y 3 de la historia, cómo la evolución del consumidor nos ha ido llevando a identificar más elementos psicológicos y todo este conjunto de variables que hacen que nuestro cliente busque el elemento de personalización. Y para ello, cada segmento del mercado tiene diferentes percepciones de los valores y por eso es que el agregar valor es algo que tenemos que identificar. Obviamente, buscando siempre el elemento del ROI, el elemento del VOI, que nos pueden permitir apoyarnos en ese beneficio que queremos cada uno lograr en nuestro servicio. Algo que es importante que identifiquemos es cuando hablamos, como dice aquí, el valor de nuestra inversión, por eso va alineado con el tema del valor. ¿Y cómo vemos este valor de la inversión? Es una fórmula, que la pueden ver como fórmula matemática y eso lo pueden llevar a la forma práctica. Cuando hablamos de valor, tenemos la calidad del producto central, más como les dije, más la calidad de nuestros productos complementarios y la calidad de la experiencia. Esto se puede convertir como intangible, pero ¿qué tenemos? Los indicadores que nos pueden ayudar cómo estamos entregando esa experiencia. Hay recomendaciones de boca en boca. Hemos sido mencionados en distintas redes sociales qué está pasando con nuestro servicio o nuestro producto que estamos ofreciendo, dividido entre costos monetarios y no monetarios. Vamos a pasar a ver qué son esos costos monetarios. Voy a hacer una pausa que va pasando un carrito, como verán, este de aquí en nuestra universidad, en Leibero. Lo básico es que descifremos el código del alma si quieren seguir siendo relevantes. Esa frase de Stephen Covey me pareció que es básico para cuando hablamos de valor. Y efectivamente lo podemos ver a través de estas dos imágenes. Agregamos algo que puede ser intangible, pero a su vez lo tenemos que tangibilizar viendo el valor de esa inversión y buscando una rentabilidad de nuestro negocio. Vamos a aplicarlo. Vamos a, integrando lo que vimos la semana pasada, pueden ver cómo Southwest entrega de una manera valor, cómo Uber a sus inicios con el tema de decirte buenas tardes, buenos días y que los choferes estuviesen identificados con un uniforme y que te entregaran agua o por qué sí entregaba valor. Vamos a pasar a la lectura, aparte que se me va a cortar el video y la pila. Entonces, puntos que vamos a ver es qué estrategias hizo Home Depot, qué estrategias hizo Southwest para identificar solamente basándose en costos o había que darse cuenta que a pesar de que era un tema subjetivo había que enfocarse en la satisfacción del cliente, vamos a avanzar en nuestra lectura. Entonces, si con esta lectura queremos determinar y detectar elementos, no solamente de la calidad, sino ahora que estamos adentrándonos en el tema del valor, qué pasó con estas empresas, qué nos demostró cada una de ellas. Cada una demostró distintas estrategias, pero si se ponían a ver, el problema principal o el punto a destacar en cada una de ellas es efectivamente esto está trasladado a la época de la debacle de los Estados Unidos o la época de crisis, por decirlo de una mejor forma económica que fue el año 2007-2008, épocas en que se usa mucho en mercadeo, a pesar de que ya han pasado increíblemente 10 años y van a ver cómo los ciclos se repiten porque vamos a identificar cómo ahorita después de 10 años vuelven a ocurrir elementos similares en algunas marcas. Tenemos el caso de Uber que no tiene 10 años en el mercado, pero le está ocurriendo algo. Van a ver incluso una marca que usamos aquí que es Lowest, competidor principal de Home Depot que está ocurriendo ahorita en el 2019. Entonces, el punto principal es y que me gusta compararla, Southwest vemos cómo es una marca que se ha logrado mantener, donde sí le ha dado importancia al cliente a pesar de ser una aerolínea de bajos costos, pero ha tenido las reglas claras. Si se recuerdan cuando hablábamos tanto de la brecha 1 como incluso de la brecha 4, vamos a ir viendo cuando hablamos de todo lo que es la parte de comunicación, pero vieron que sí, no cumplimos lo prometido o exageramos lo que estamos comunicando, el cliente se decepciona y ahí es cuando nos alejamos de reducir esa brecha. Bueno, lo mismo es lo que pasó con estas marcas y lo que no ha ocurrido con Southwest. Southwest constantemente maneja el mismo lenguaje, sus promesas son claras, sus 3P logra buscar siempre una armonía. Entonces, yo quiero que tengan claro cómo fue crucial y cómo es crucial entender las expectativas del cliente y como dice incluso al inicio del artículo, el cómo vamos a manejar ese 24-7, el ofrecer servicio, como dice aquí en este párrafo, incluso el inicial, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Todo eso es lo que en realidad el cliente tiene, pero ¿por qué seguimos sufriendo un mal servicio? ¿qué es lo que está ocurriendo? Y son estas 3 estrategias que pudimos ver representadas de manera diferente como Harris and Abies creyendo que efectivamente al reducir 4.000 empleos y bajar la jornada laboral como le hicieron en Home Depot, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Pues efectivamente en el caso de Harris and Abies pues producía mayores filas, no sentían que les estaban ofreciendo un servicio de calidad, porque redujeron los elementos tanto de empatía como disposición incluso confianza, si nos vamos a las variables a los indicadores como los queramos llamar y si nos vamos a valor, ¿qué valor le estás agregando a esa marca? ¿te están agregando un valor como marca y le estás agregando un valor a tu cliente? Eso es lo que yo quiero que ustedes asocien cuando vemos la parte teórica y la alineamos con estas lecturas prácticas y así mismo cuando piensan en Kitsania e Ikea si es las marcas que están usando o cualquier otra marca que podamos estar investigando o trabajando en Home Depot les voy a poner un video para que comparemos la estrategia que en ese momento estaba haciendo Home Depot y cómo estaba marcando incluso aquí en México una diferencia en su estrategia de mercado y de él es un caso curioso porque si se recuerdan por la lectura que hicieron ellos su patrón de cómo manejar esa atención al cliente y cómo se fueron identificando la estrategia de precio qué pasó con los programas de capacitación aquí vemos la importancia de cómo si tú tomas unas acciones inmediatas tú puedes revertir la situación y poder ofrecerle un mejor servicio de calidad o un elemento de valor que fue cuando ellos frenan esa tendencia como decía el artículo de la capacitación en diferentes especialidades para poder así manejar esas llamadas con asesoría que era lo que el cliente estaba buscando no que le dijeran que le iban a comunicar con otro departamento y con otro departamento sin ofrecer una solución es ahí donde está esa diferencia que se está buscando entonces un poquito la idea de nuestro foro va a hacer que completemos mejor de una manera muy corta muy dinámica que me digan más o menos que sienten ustedes que hicieron Hears and Avis y que le propondrían hacer más que todo es la propuesta que aparte de lo que está allí ustedes le hubieran propuesto hacer otra cosa como la ven hoy día estas marcas en Home Depot lo mismo y cuando yo les digo listar las estrategias que identificas y propones en cada caso es que vayan pensando en cómo ustedes piensan que estas marcas podrían agregar valor y les pongo aquí la imagen va perfecta con la lectura como lo decía al inicio porque estuvieron estoy tratando de hacerle zoom siempre me pasa lo mismo cuando estoy en ambas actividades pues sencillamente lo que estamos buscando es eficiencia operativa cómo haces para no perder y no caer y no estar en una cuerda floja efectivamente si hablamos de expectativas y evitar que la calidad sufra debemos determinar una vez más cómo nos están percibiendo y cómo el valor puede mejorar nuestro proceso de servicio por eso es que más adelante ya para la semana que viene 8 y la semana 9 vamos a cerrar el proceso de servucción que va a ser un elemento clave para el diseño de nuestras estrategias entonces piensen en su proyecto cómo pueden ir aterrizando todas estas variables obviamente cuando estemos ya al final van a ver cómo pueden ir aterrizando de una mejor manera todas y cada una de estas estrategias que han sido mencionadas por estas marcas y por las marcas que ustedes están desarrollando solamente este slide se los dejo aquí un poquito como para que vayan reflexionando de qué tomaría de estos casos y cómo lo aplicaría en su proyecto yo les digo por ejemplo las situaciones de económicas políticas todo lo que ocurre en una marca influye por ejemplo en KPMG ustedes dirían bueno y cómo están haciendo ahora o qué estrategias pueden aplicar en momentos de crisis como podría ser KPMG en Venezuela recuerden que esta marca es una marca multinacional y que está en muchísimas partes del mundo específicamente en Venezuela pues sí han hecho unos ajustes de personal pero fíjense ellos no han limitado la capacitación ellos más bien están usando mejorar las condiciones de cada uno de sus empleados si han tratado de ofrecerles muchas condiciones de trabajar en casa home office pero la capacitación es algo prioritario en KPMG de hecho es una de las firmas con mayor reconocimiento por cómo son tratados y manejados el personal entonces cuando ustedes piensen en el conjunto de estrategias que están llevando a cabo siempre van a ver cómo se relacionan esas tres después pensando en valor yo quiero compartirles que vean vamos a cerrar aquí qué pasó con Lowe's qué están haciendo o qué hicieron porque ya van a ver qué está ocurriendo ahora siempre vamos a estar buscando el tener productos adecuados productos de buen diseño productos que el cliente busca que el cliente quiere y tener productos de precio especial que el cliente está buscando esta área acá de este lado que vamos a ver ahorita es nuestra área de pisos es un área en donde también se nota mucho la diferencia que hicimos para adaptarnos al mercado nacional si vuelvo con ustedes y ya una vez que revisamos este video efectivamente en ese momento en ese momento me refiero a un año cuando fue publicado este video la diferencia principal que manejaba esta marca era reforzar una estrategia distinta a lo que estaba ofreciendo la competencia que era Home Depot al inicio tenían una primera tienda que nada más estaba en Monterrey y hasta la fecha en el 2018 de noviembre llegaron a 13 tiendas y una de las cosas que buscaban era adaptarse al mercado nacional y usaron reforzar las marcas nacionales no solamente las marcas que como empresa estadounidense ofrecían sino darle crédito a las marcas nacionales y ofrecer los productos de una manera distinta a la competencia en ese momento que yo ofrezco los productos de una manera diferente de la competencia que hago campañas promocionales diferentes donde busco enaltecer las marcas que ofrezco es cuando yo empiezo a conseguir una diferenciación y es cuando incluso podríamos hablar del elemento de valor ok en el caso puntual como vieron ¿no? en el video ¿qué es pasado? ¿cómo estaban ofreciendo las alfombras? si buscaban mostrar el estilo que vieras la textura diferencias de colores y jugar con los precios ¿no? una estrategia de precios y en el caso de esta compañía bueno porque el competidor que tenía principal que era Home Depot era muy grande hablo en pasado porque efectivamente para los que no lo saben lo que ha venido ocurriendo con esta marca es que para el año para el cierre del año pasado empezó a perder rentabilidad tuvo una época del 2000 del 2010 al 2012 y 13 que le estaba yendo bastante bien pero ahora la firma estadounidense no les ha ido nada bien y han tenido un han reducido sus utilidades en un 27.86% menos comparado con el periodo del 2017 entonces están planteándose vender estas 13 tiendas y pues sí efectivamente ¿quién va a mantener el liderazgo Home Depot? ahora vamos a ver qué pasa con la entrada de Ikea eso es lo que yo también espero que los equipos que están manejando esta marca nos cuente qué va a pasar Lowest sale hay otras tres marcas en el mercado de las tiendas minoristas ¿no? que tienen una una importancia y qué va a pasar con la empresa sueta vamos a ver efectivamente Home Depot mantiene el liderazgo y los invito a ver en Economist y en esta página del financiero aquí tienen está divino este 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 gráfico estos son unas empresas pequeñitas y operan de maneras diferentes de maneras diferentes que algunas operan y las han visto en plazas comerciales lo cual cambia y es grande la diferencia de operar en como un Ikea que tiene almacenes grandes y tiene todo el inventario en tienda como estas otras marcas más pequeñas como pudiese ser el consorcio de la Comex o el grupo Boxito que son tiendas que por lo general operan dentro de plazas comerciales ¿ok? entonces lo que les quiero decir con esto es que vemos como estas distintas marcas han venido a crear cambios en los hábitos de compra del consumidor ¿sí? y lo han llevado de distintas maneras a las presiones no le distes valor a tus clientes no evaluaste la satisfacción y pudiesen llevar a que no cumplieras con esta cadena de valor cuando me refiero a esta cadena de valor es una forma gráfica que identifiquemos que para efectivamente entregar valor cuando hablamos de esos costos no monetarios van dirigidos a que todo lo que es el conjunto de promesas esas opiniones y experiencias que viven nuestros clientes incluso cuando llegamos a la reputación son cosas que muchas veces pudiese pensar la marca que no las podemos manejar pero hemos ido viendo a lo largo del curso que efectivamente hay herramientas que nos ayudan a detectar y a poder manejar estas variables no me detuve en interacciones porque efectivamente lo que es interacciones y opiniones si podemos ver y pensamos incluso en las redes sociales todo lo que son los leads los seguidores las opiniones de cada uno de ellos efectivamente tenemos maneras de manejarlas quiero volverme al slide anterior porque pasé muy rápido y quiero hacer énfasis en esto porque va alineado en la gráfica que quiero recordarles que tiene que ver con la segmentación y detectar nuestro consumidor todo lo que son los cambios políticos económicos sociales afectan efectivamente los hábitos de nuestros consumidores y estas marcas que veníamos hablando de lo que le pasó a Lowe's no quiero dejar pasar este letrero rojo que les puse aquí otro de los elementos aparte de esta opinión que a lo mejor no fue tomada en cuenta si le hacemos zoom fíjense que está diciendo que no tienen información los empleados y que no prestaban un buen soporte o sea es casi que contrario a lo que del video que habíamos visto anteriormente es que también el consumidor debido a la inflación a lo que está ocurriendo también en los cambios de la economía pues empiezan a reducir sus compras de bienes duraderos entonces ya empiezan a cambiar y dan otras prioridades a la hora de la compra y dicen no bueno yo no voy a hacer remodelación en el hogar tengo prioridad en lo que es alimentación y tal vez cambio en lo que son prefiero viajar y no voy a remodelar mi departamento porque han subido mucho los bienes duraderos entonces todo esto no olviden una vez más de que depende de a estos señores de ustedes mismos el cliente y me gustó muchísimo este slide porque efectivamente miren como nos los describen un super cliente es aquel que busca experiencias y productos y servicios especializados aquí están viendo que todo lo que estábamos viendo en la cadena reputación interacciones ¿no? participa en las redes sociales son muy sensibles al precio siempre están conectados entonces esto para mí es el consumidor actual ¿ok? entonces me pareció un slide interesante y recordando que ya vamos a venir al examen para que tengan en cuenta qué elementos debemos considerar y cómo este consumidor nos afecta hasta el elemento valor en la marca ¿ok? porque es a ellos los que queremos satisfacer la experiencia es subjetiva pero yo la puedo medir efectivamente a través de todas estas variables debemos cuidar las interacciones que efectivamente sea significativa para él ahí viene el juego el valor para él es nuestro cliente ¿no? o para cada uno de nosotros que incluso promueva el aprendizaje piensen en Kitsanya porque es una marca que ha sido un modelo de negocio cuando hablas con conexión de tus necesidades básicas me gusta recordarles la pirámide de Maslow hoy día con este consumidor que tenemos aquí y el juego constante de las experiencias donde nos hemos dado cuenta que la calidad y el valor son básicas para ofrecer un servicio más cuando hablamos de la industria del servicio ¿no? refiriéndonos a ¿qué sectores? sector de entretenimiento hospitalidad ocio TIC ¿no? la industria de tecnología información y comunicación cuando hablamos de esos otros servicios como lo que lo podrían ser los salones de belleza los clubes todos tienen injerencia en que no solamente me des lo básico sino que me ayudes a manejar el tiempo y que sea memorable cuando llegamos a todo este recorrido ya pudiésemos decir que la experiencia ya no es subjetiva entonces para cerrar ¿qué necesito recordarme y entender del valor? que el valor da la fuerza al cliente que es clave para mantener relaciones a largo plazo que incluso no nos olvidemos de el libro de Kotler que mencioné y cartallaba recuérdense que lo pronuncio horrible donde hablábamos se recuerdan cuando vimos la historia que el consumidor ha ido cambiando sus hábitos y que esta cuando les hablé de la pirámide de Maslow efectivamente lo que quiero decir es que ya incluso cuando piensen en necesidades si usamos y graficamos aquí vamos a ver como como me sale mi punto láser yo no quiero el punto láser quería el lapicito pero lo voy a dejar a ver pluma si dibujamos la pirámide de Maslow se recuerda que en la parte baja estaban las necesidades me tardo mucho bueno hoy día esas necesidades imagínense que están siendo no solo no sustituidas pero tienen que agregar internet lo que es el internet es básico no puedo dibujar bien como pensé en un pizarrón la parte no tan divertida de cuando hablamos de manejar la materia en línea faltaría que pudiésemos tener la plataforma aquí de un salón de clases perfectamente definida lo que quiero es que estén conscientes retomo y vuelvo a no olvidar que en esta pirámide no la parte que está pegada a lo fundamental va alineado hoy día con este consumidor que nos recuerda todo el tiempo que va de la mano con ¿dónde está mi celular? no lo consigo estamos ahí al celular todo el tiempo pegados a él y por eso es que las necesidades van de la mano a esas interacciones continuas en las redes sociales en las plataformas digitales en esas conversaciones que podemos tener a través de un comfort school o de la atención al cliente a través del sistema de tecnología de automatización entonces piensen que como dice esta frase al final de cuentas solo hay una cosa que realmente importa en los encuentros de servicio la forma en que el cliente percibe lo que ocurrió efectivamente cuando hablamos de percepciones nos referimos a que tenemos que tomar en cuenta a el cliente que tenemos que tener en cuenta a los empleados y como estamos o no rediseñando ese servicio para incluso modificarlo con la automatización y de esa manera es que empezamos a agregar valor vamos a cerrar con dos ejemplos uno es para que vean como en Ikea proyectamos perfectamente o proyectan porque yo no soy dueña de Ikea en la parte de valor y como si ven este esquema podemos ubicar donde nos encontramos cuando hablamos de la calidad del servicio interno y satisfacer a los empleados que tenemos que ver como diseñamos nuestras actividades como estamos describiendo las tareas si estamos capacitando reconociendo a nuestros empleados verdad eso es todo lo que tiene que ver con la parte interna por eso es que esta parte que vemos aquí de diseño de actividad y descripción de tareas es cuando vayamos a ver los procesos de seducción van a entender porque primero vimos qué pasaba con las brechas y cómo las podemos ir atacando a través de todas las 3P de nuestros servicios ok esto sería el segundo paso como lo subrayamos en rojito que estamos hablando efectivamente cuando identificamos qué pasa con los empleados cómo les doy recompensas lo vamos a ver en la semana 10 y ahora que estamos ante el valor del servicio efectivamente lo que estamos buscando es obviamente unos buenos resultados para nuestro cliente para llegar a la satisfacción generar lealtad y eso nos va a permitir que retengamos a nuestros clientes que aumentemos nuestras ventas y que generamos utilidad y todo esto vuelve al inicio entonces el valor como verán está en el medio en el medio si piensan es que no solamente tenemos que tener capacitados a nuestros empleados no solamente tenemos que tener claros cómo entregamos un servicio qué actividades tenemos definidas por eso es que les mandé a graficar el ciclo de servicio de nuestros marcas sino que tenemos que ver cómo podemos satisfacer al empleado para que pueda generar un buen servicio y el valor va de la mano de qué de varios elementos que nosotros como empresa veremos de qué manera o en qué posición queremos jugar en qué en qué lugar me quiero parar como marca para mí si ya sé que el valor percibido es el que me marca por decir de una forma el patrón de movimiento para esa entrega ¿no? no solamente estamos hablando de mejorar procesos y agregar lo que es el valor sino que es el conjunto ¿no? el ambiente físico es el precio entonces yo puedo decir bueno mira yo puedo manejar el valor para que me perciban como una marca de precio bajo y eso es lo que le va a dar valor a mi cliente o yo puedo pensar que mi valor percibido no es el valor es todo lo que quiero en un servicio y cuando yo quiero que todo mi servicio sea identificado por esa entrega de valores cuando yo le tengo que dar aquellos elementos más intangibles a mi cliente que son fundamentados por la experiencia o valores la calidad que obtengo por un precio mayor podemos hablar de estas marcas de lujo podemos pensar desde coches como Mercedes BMW o marcas de lujo en carteras como un Luis Vito o un Carolina Herrera que más que manejar la estrategia de precios bajos están yendo por una estrategia de precios altos con una experiencia memorable con una calidad insuperable o todo lo que tengo por todo lo que te doy esta forma si ustedes la comparan con una totalidad en la cual queremos decir ok sigue allá abajo entonces tú me estás diciendo que el valor percibido viene siendo compuesto por estos cuatro elementos si tú puedes manejar dentro de una categoría de productos en algunas vas a manejar un precio bajo en otra marca que esté dentro de tu portafolio de servicios puedes manejar el precio alto o dependiendo del tipo de marca que desarrolles te iría solamente a reforzar una de estas dos variables si te vas a precio siempre precio se tiene que complementar con un todo lo que un servicio quiere o un todo lo que tengo te lo doy nunca el elemento valor con precio puede ir solo sin el manejo de una experiencia memorable o una optimización de tiempo ok por eso es que les desgloso esta fórmula por llamarlo de una forma donde efectivamente el valor del producto el del servicio el de la persona y la imagen con el costo que ese cliente le puede llevar a poder tener ese valor reunirán efectivamente ese equilibrio que tú quieras como cliente y como dueño de una marca que tu cliente identifique que es verdad a mí el costo de tiempo que me da por pagar una marca un poco más costosa lo vale lo amerita entonces yo estoy dispuesto a pagar un poquito más porque me ayudaste a optimizar filas de espera porque este tal vez pagué por un producto más costoso pero esta cartera esta bolsa me duró más de 10 años entonces eso es con lo que uno puede jugar en una marca aquí lo pueden ver de una manera un poco más ordenada para las personas que sean un poco más esquematizadas lo podemos dividir en dos costos ¿no? el valor que tiene para el cliente en total de tu costo de valor del cliente como el costo para el cliente entonces lo que tiene que ver con valor el valor total del cliente tiene que ver con lo que le ofrezcas de valor en tu producto como tal en las características del servicio si hablamos ya más de un aquí lo vemos como un bien tangible qué elementos de servicio tiene esa marca qué pasa con el valor que tiene el personal de la empresa y qué valor tiene la imagen de esa marca ya hablamos de todo lo que tiene que ver con las credenciales y garantías y luego nos vamos al costo del tiempo de la energía y los costos psicológicos esos costos son básicos porque si el obtener o llegar a una marca este te produjo alguna demasiados sentimientos negativos o demasiados sentimientos positivos eso va a cambiar esa percepción del valor ahí es cuando hablamos de percepción del valor y entonces concluimos de qué forma que ya para esta fecha en esta semana y en las transcurridas sabemos por qué es tan importante el valor no es algo que acabamos de descubrir correcto ya lo sabíamos lo sabían es cuestión de darle un poco de forma y que vieran a través de los distintos ejemplos cómo está efectivamente representado el valor en cada una de las marcas que ya conocían y que estaban conociendo correcto no solamente es importante el valor sino que en el consumidor o nuestros clientes y esa entrega de esos servicios adicionales que van ligados con el valor el identificar esa eficiencia las estrategias que pasa con el posicionamiento el valor monetario y no monetario fueron los puntos que podemos decir que tenemos palomita que han sido reforzados el día de hoy correcto y cerramos con conceptos básicos de la calidad y el servicio en general para poder lograr la satisfacción efectivamente hacemos ese cierre de por cuando se recuerdan que yo les decía al inicio de esta materia que íbamos a ver que calidad más valor se desprendían de esas dos variables por usar un nombre ¿no? distintos procesos y puntos que teníamos que conocer y eso es lo que hemos ido viendo tanto en la semana 4 y 5 como en esta última semana 7 de cómo se descompone la calidad como tenemos indicadores y puntos para medirla la calidad de hecho la vamos a reforzar como siempre les digo más adelante y el valor van a ver que está constantemente integrado por ello hicimos y usamos esta lectura de Home Depot la cual puede sacarse muchísimas cosas para trabajarla y pudiésemos decir que estamos dándole un inicio a la introducción de la brecha 2 porque como les dije en los slides anteriores vamos a adentrarnos en qué pasa con los procesos que son parte de los puntos focales tanto no solamente para detectar qué pasa con el ciclo de servicio y qué siente nuestro cliente sino internamente en la empresa que tenemos que trabajar por eso en los anexos les voy a poner tres o cuatro slides que quisiera que se anticiparan en revisarlas porque es parte de lo que veremos para la semana 8 entonces no me detengo más esta imagen siento que cierra cómo podemos hacer propuestas con valor de hecho cuando aquellos que hayan visto construcción de marcas y si no en séptimo y octavo semestre la verán van a ver que para entregar una propuesta de valor van a tener que identificar lo que tiene que ver con la identidad y la imagen y esto implica que para yo poder entregar una propuesta de valor esa propuesta tiene que ser relevante yo tengo que señalar que soy diferente y tengo que ser creíble para mí esos tres puntos para mí y para los estudiosos del marketing son los pilares fíjense que casi siempre que hablamos de pilares representamos en un triangulito del valor vale no me detengo más y me voy con este video de Coca-Cola que siento que el que tenga tiempo puede verlo y si no la cortan aquí y se van a su examen no olviden revisar los anexos vámonos con el video de el caso de Coca-Cola y los micro momentos ¿comien se van a hacer un granulito? Mobile es el core de todo lo que estamos haciendo si no podemos hacer un story funcionar con un 4x2x2x2 entonces no es no funciona y no va a farse y no va a farse estamos enfocando en engajos y adultos y adultos las tares tienen dos states de bien están asleep o conectados siempre siempre buscamos siempre buscando interesant contenido una de las cosas de los millenarios y de los niños es que se está bien o no. Siempre se está muy emocionado. Si te gusta tu imagen más, si te gusta tu nombre más. Tapping en eso fue el primer insight de Share a Coke. Conocimiento de la emoción, provocación de la emoción, provocación de la emoción, provocación de la emoción, son las cosas que queremos hacer. Lo que hemos hecho con Share a Coke es que hemos tomado nuestro nombre y nuestro nombre de los mejores patrones de los más populares y colocamos nuestros propios nomes. Hemos visto su gran engajamiento. Consumers' habits now center around search y que crea la oportunidad para que a gente se engajara. Lo que los consumidores quieren hacer en el momento con Share a Coke es encontrar su nombre. Si están en la venta o si están viendo nuestros contenidos, la natural pregunta es ¿Qué es mi nombre? Y es mi nombre en la Coke? Cuando están en ese momento queremos recibirles y responderles a esa pregunta fácil y rápida y posible. Nosotros los negocios tenemos que hacer en la venta que se encuentran en el proceso si quieren ir más adelante se pueden comprar su propia propia La parte de los que analizan es muy importante en el aspecto de la fulfillment de la granja. Por lo que siempre queremos cerrar la lucha así que esa capacidad de responder la necesidad de los consumidores en ese momento es muy importante. Nos vemos un gran cambio de negocios en cada mercado que hemos tenido en Norte America no excepción En algunos de nuestros principales y más importantes packages, hemos visto aumentos en double-digit. Ahora hemos tenido más o menos de un millón de botellas creadas online y cumplidas online. Las plataformas van a cambiar, y las formas de comunicación van a cambiar, pero los fundamentales van a ver el mismo. Tú, también, debes meet tu consumidor donde están, engañar en un modo que es significativo para ellos. Es solo eso simple. No me van a decir que es fabuloso este video, ¿no? Si se fijan, es una mezcla entre los micromomentos que están sintiendo Coca-Cola, que vive el cliente, refuerza cómo tenemos que estar pendientes de, no solamente la plataforma en que nuestro consumidor está, sino es en dónde le puedo hablar. Y el hecho de haber compartido este vínculo con la marca y con el cliente, pues, hizo una diferencia, no solamente económica, ¿no?, como lo vimos, sino de cercanía y de reforzar la imagen de la marca. ¿Quién no recuerda esta campaña de Coca-Cola? Creo que todos la vivieron, no importa la edad que hayan tenido. Este, de hecho, no es una campaña muy vieja. Estamos hablando de hace dos años y medio, ¿verdad? Entonces, chicos, cerramos el cierro con esta frase. Más que frase es recordarles, dentro del artículo que vimos, cómo IKEA no solamente estuvo las novedades, ¿no? Como estamos cerrando valor, no solamente se sentó en ese tema de ofrecer un servicio de decoración personalizada, sino esa decoración y esos diseños innovadores buscó personas que pudiesen asesorar a los clientes en la tienda o en su casa y diseñó un rincón especial donde podían estar estas personas de interiorismo, que es lo mismo que hablaban algunos de ustedes en el foro, de cómo tiene un departamento especializado también para la parte de satisfacción y como vamos viendo, los que estudiamos esta marca, el soporte de verdad durante la venta y postventa es fabuloso, ¿ok? Agregando valor, pues vas a superar sus expectativas y vas a lograr nuevas y diferentes experiencias, definitivamente. Ya no me detengo más. Aquí tienen la descripción de la actividad que tienen que hacer. Piensen en su proyecto y qué aplica aquí. Lo que vamos a hacer es ya trabajar sobre la plataforma o sobre el documento de Word, donde lo que van a ir es complementando, van a ver que su experiencia de valor, lo que las diferencia, no lo tenían tan claro en cuando hablaban de la descripción de su marca. Y lo que quiero es que sencillamente complementen ahora lo que ya tenían con lo que acabamos de ver del valor y con lo que ustedes han ido a través de las diferentes lecturas identificando, ¿ok? Bueno, ha sido un placer. Nos vemos en nuestra semana número 8 y durante toda la semana. Chao, chao.